Como dice Durín, y con el corazón en mano, doctora Estela María y su papá, doña Gloria García. Ay, ¿por qué llen de mis ojos y no sé qué llorar? ¿Por qué un vacío inmenso se pudiera vivir? Te va lentamente y llena el que salve, un señor de arte, muriéndome aquí. Ay, escucho estas palabras y no sé qué decir. ¿Por qué tan fácilmente me dices adiós? ¿Por qué tan serena, esposa de mi mundo? Ojalá sintiera lo que seco yo. Promesas de amores, caprichos de mujer, todo ha sido un juego, me tocó perder. Música Yo sé que hubo errores, que sea imperdonable, y tal vez por eso te quiera matear. Perdona, morena, perdí tu amor, que ni la misma muerte lo puede acabar. Música ¿Por qué te vas a esperar? ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué te vas a esperar? ¿Por qué te vas, mujer? Ay, sabes que tu amor, mató mis penas, sabes que tu odio matará mi fe. Sabes que tu amor, mató mis penas, sabes que tu odio matará mi fe. Música Música Oye, bicho paternita, nos vemos en Cardenal. Música Música Quizá yo soy del mundo lo que no sabes tú, por eso te aconsejo no te vayas, mi amor. Música No arriesgues tu vida buscando maldichas, pues después te encuentras engaños, tensión. Música 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 Ay, dime cuando vuelves, dime si te espero, dime si me queda la oportunidad, y dime el galero que no es un rumbo, desde lo que el viento lo va a destrozar. Música Música ¿Por qué te vas a esperar? ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te vas a esperar? ¿Por qué te vas, mujer? Música 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 Música